Tiro de esquina en favor de la Olimpia, va a venir el cobro, pelota arriba, el cabezazo! ¡Gol! ¡Del Olimpia, del 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 Olimpia! ¡37 minutos! Arriba fue Javier Estupiñán, de cabeza para conectar Y poner el gol del empate, porque Olimpia, llegando a los 37 minutos, empata el partido Uno por uno en el Nacional de Tegucigalpa, llegó la pimpa Sí, así es, tenía que ser el balón parado, ¿no? Qué cabezazo de estupidez, realmente domina el juego